Hola amigos, esta vez voy a preparar un rico pepian de choclo con pollo, para lo cual voy a necesitar un litro y medio de caldo de pollo, aceite, pimienta, comino, ajinomoto que es opcional, sal, acá tengo un kilo de choclo desgranado, ya lo tengo lavado y escurrido, acá tengo medio pollo, tengo dos cucharadas de ajo molido, dos cucharadas de ají especial o ají panca y una cebolla para el aderezo, bien, bien lo primero que voy a hacer es sellar el pollo, así es que voy a, he puesto a calentar una olla, voy a echar un poco de aceite, si desean pueden usar aceite de oliva, voy a dejar que caliente el aceite para poder empezar a dorar el pollo, bien, lo que voy a hacer, voy a echar un poco de sal, acá el pollo, un poquito más y esto lo voy a empezar a poner en la olla para que dore. voy a dejar que dore por ambos lados para de ahí venir a hacer el aderezo, mientras está dorando el pollo voy a, voy a empezar a picar la cebolla, ya lo estoy pelando para, para picarlo un cuadradito, sale el aderezo. Bien, acá ya estoy terminando de picar la cebolla, esto lo voy a terminar de picar y lo voy a reservar hasta el momento de hacer el aderezo. Bien, una vez que doró el pollo por ambos lados, lo voy a retirar. Este pollito ya no quiere salir. Ya acá mismo voy a echar la cebolla. Y esto voy a empezar, bueno, lo voy a dejar por unos dos minutos para que blanquee la cebolla. Bien, acá voy a agregar el ají panca o el ají especial. Si desean también pueden agregarle un poco de ají amarillo o también si desean le pueden agregar más ají especial, ¿no? Yo estoy, yo estoy usando un poco, solo un poco por lo que ahora mis bebés ya están comiendo, ¿no? Estoy usando menos condimento también. Esto, acá le voy a agregar un poquito de caldo. Y esto lo voy a dejar que dore o que cocine por unos 3-4 minutos, sin dejar de mover. Y si en caso se volviera a secar o se quiere quemar, le agregamos un poquito más de caldo. ¿Sí? Una vez que pasaron los 4 minutos, voy a agregar el ajo y lo voy a dejar que dore por un minuto. Pero antes voy a agregar la pimienta. Solo poca pimienta nada más que estoy usando yo. Y poco comino. Bien, esto lo voy a dejar que dore por un minuto. Bien, una vez que doró el ajo, voy a agregar el medio litro de caldo. Y acá voy a regresar el pollo. Esto lo voy a mover bien. Voy a probar la sal porque mi caldo tiene sal. Entonces, le falta un poquito de sal. Le voy a agregar. Ya, esto lo voy a mover. Y lo voy a dejar que cocine por unos 18 minutos. 18 minutos porque mi pollo está un poquito gordito. Ya. Empieza a hervir. Bajamos fuego. Y lo dejamos por 18 minutos. Pero voy a regresar a los 13 minutos para agregar el choclo. Bien. Bien, mientras se está cocinando el pollo, voy a ir avanzando. Voy a ir licuando el choclo. Voy a ir agregando. Una vez que agregué el choclo, solamente he echado la mitad. Lo voy a hacer en dos partes, ya. Porque como es un kilo, ya. Voy a agregar acá el caldo. Voy a agregar la mitad. Y lo voy a licuar. Bien, una vez que terminé de licuar, esto lo voy a vaciar acá en un bol. Y voy a volver a hacer lo mismo. Voy a agregar la otra parte del choclo que me faltaba. Junto con la mitad del caldo restante. Voy a dejar un poco. Porque me parece que es mucho. Así es que lo voy a licuar. Bien, una vez que ya terminé de licuar. Todo el choclo, lo voy a vaciar acá. Y lo voy a reservar hasta el momento de agregarlo a la olla. Bien, una vez que pasó los 18 minutos, voy a agregar el choclo que lo tengo ya licuado. Yo lo he hecho un poco aguado. Porque esto, el momento que va a cocinar, va a ir espesando. Ya. Acá lo muevo. Y esto lo voy a dejar que cocine por unos de 8 a 10 minutos. Esto va a empezar a hervir bajo fuego y lo dejo por unos 8 a 10 minutos. Bien. Bien, esto todavía no ha empezado a hervir. Lo que quería mostrarle es que, miren, yo he echado el choclo bien aguadito. Aparte más el líquido que tenía, el líquido que estaba cocinando con el pollo. Y miren, todavía no empieza a hervir y esto ya está espesando. Ya. Así es que esto lo vamos a dejar, como les dije, cocinar una vez que empiece a hervir de 8 a 10 minutos. Y esto, sin dejar de mover, que fue lo que me olvidé de decirles, para que no se nos queme, ¿no? Y si es necesario, como acá me quedó a mi caldo, le vamos a seguir echando, si es necesario. Yo creo que sí, pero hay que dejar que esto empiece a hervir. Porque esto va a soltar un poquito cuando empiece a hervir, ¿sí? Pero siempre, empieza a hervir, hay que estar controlando siempre. Bien. Bien, una vez que pasaron ya los 8 minutos, el pepia me ha quedado así, de esta manera, no está muy espeso, tampoco está muy aguado. Le terminé de agregar el caldo que quedaba, ¿ya? Esto lo voy a dejar que repose por un par de minutos, para luego servir. Bien. Bien, acá hay un plato, he puesto un poco de arroz. Voy a empezar a servir. Acá también le agregué al último un poco más de sal. Así que la sal está al gusto. Bien, esto lo voy a llevar a la mesa. Bien, amigos, así me quedó este rico pepian de choclo con pollo. También lo pueden hacer con pavita, lo pueden hacer con chancho. Lo único que cambiara nada más es el pollo por el chancho y también el caldo, ¿no? Y si fuera de pavita, pues caldo de pollo también pueden usar y la pavita, ¿no? Espero que les haya gustado este rico plato, la manera como yo lo preparo. Y bien, espero que se suscriban a mi canal. Y como siempre les digo, que me apoyen dándome un dedito arriba, ¿no? Y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!